Viernes Viernes Siempre es viernes en mi corazón Siempre Quiero dar total destrucción De este mundo que he Conocido Y el trabajo que no Tiene fin Viernes Siempre es viernes en mi corazón Quiero regalarme Un montón Todo el tiempo me siento Morir Y el viernes puede morir Cada vez que Me desviento Dos mensajes En el velador La iglesia Me manda al infierno Y el congreso Piensa que Estoy Enfermo Viernes Siempre es viernes En mi corazón Siempre Quiero dar total destrucción De este mundo que he Conocido Y el trabajo que no Tiene fin Viernes Siempre es viernes en mi corazón Quiero regalarme un montón Todo el tiempo me siento Morir Y el día Es viernes Pasan años Pasan tiempo Oh 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 Martillando El mismo clavo Oh Viernes Viernes Cansado Y el trabajo es eterno De a poco creo que estoy entendiendo No quiero estar en llamas porque sí Si quiero prenderle fuego a algo Solo una vez Bastó para encontrarme en tu mirada Solo una vez El miedo y la distancia se esfumaron Estamos hoy de frente aquí Sintiéndonos latir el corazón Acelerado La noche nos cobijará Solo tenemos que dejarnos ir Solo esta vez Dime que sí Comprimirás el tiempo en una esfera Dime que sí Desnudarás gemidos en el mar De silencios Y dejaremos que en la piel Los nervios se desplieguen por doquier Se multipliquen Las velas van cayendo Y yo te pido que te quedes junto a mí Solo esta vez Dime que sí No puedo ver tus ojos Solo No puedo ver tus sueños Dime que sí No puedo ver el aire Dime que sí No puedo ver No puedo ver No puedo ver El fuego va fluyendo El fuego va fluyendo y ya No puedo contener este volcán Se multiplica Las velas van cayendo y yo Te pido que te quedes junto a mí Solo esta vez Dime que sí No puedo ver En tus ojos Solo No puedo ver En tus lágrimas Dime No puedo ver El aire Dime que sí No puedo ver No puedo ver No puedo ver No puedo ver En tus ojos Solo No puedo ver vamos chicos, vamos chicos yo necesito que te quedes solo junto a mi yo necesito que te quedes junto a mi y el temor, antigua fuente de creencias el temor, te impide avanzar y el dolor, antídoto de existencia el dolor, te fortalecerá cuantos caminos me harán falta recorrer cuantas lecciones que aprender, oh no un día más, un día más tratando de encontrar el fin mi razón de existir y el perdón, pequeña dosis de amnesia el perdón, te acerca más a Dios el amor, motor que mueve cielo y tierra el amor, razón de existir y cuantas batallas aún me restan por librar y cuantos más huesos por romper, oh no un día más, un día más y encontraré el fin en ti mi razón de existir cuantas batallas aún me restan por librar cuantos caminos me harán falta recorrer cuantas lecciones que aprender, oh no un día más, un día más tratando de encontrar el fin mi razón de existir cuantas batallas aún me restan por librar cuantos más huesos por romper, oh no un día más, un día más y encontraré el fin en ti mi razón de existir mi razón para vivir mi razón de existir deje una luz prendida para que supieras cómo regresar y en medio de la espera alguna que otra huella fresca al caminar deje en el calendario un viernes por la noche que nunca empezó yo me quedé esperándolo en el mismo sitio pero no llegó y en el bolsillo escondido llevo una carta escrita en mi pantalón y en el deseo de un beso tuyo un mensaje oculto que dice adiós no va a ser fácil perdonarte no va a ser fácil perdonarte vivir contigo, soñar contigo no sé si volveré a encontrarte reír contigo, soñar contigo, soñar contigo, soñar contigo dormir contigo, bailar contigo no sé si volveré a besarte salir contigo, soñar contigo salir contigo, soñar contigo alejar contigo, soñar contigo alejar contigo, soñar contigo bailar contigo no sé si volveré a besarte salir contigo tu silencio tu silencio me habló me hace rir tu voz y no te olvidó no va a ser fácil no va a ser fácil perdonarte no va a ser fácil perdonarte vivir contigo, soñar contigo no sé si volveré a encontrarte reír contigo reír contigo, soñar contigo no va a ser fácil olvidarte dormir contigo bailar contigo bailar contigo no sé si volveré a besarte salir contigo volar contigo no va a ser fácil perdonarte no va a ser fácil perdonarte no va a ser fácil perdonarte vivir contigo soñar contigo te mentiría te mentiría si te digo que en las noches ando escribiendo tus memorias en canción te mentiría pues mandé de vacaciones a tu mirada tus abrazos y a tu olor te mentiría te mentiría si te digo que me muero que ando escuchando una canción de esas de ayer no te equivoques el amor no me da miedo no te preocupes no te preocupes lo que me hiciste no me va a doler ay 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 Me emociono si te veo, no te preocupes que lo dije porque yo, no quiero verte de nuevo Ay, 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 ay Para qué voy a mentirte, si ni siquiera ya siento, creo que al principio me causaba ese borro